¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, final del partido Sector 0, Real Madrid 5 La verdad es que creo que hoy hemos visto dos partidos o al menos yo he visto dos partidos Una primera parte aburrida soporifera donde el Madrid, pues es verdad que ha tenido el control del balón, ha tenido la mayor posesión ha tenido más acercamientos, las mejores ocasiones pero insípida una primera parte muy insípida para mí donde no me he divertido, donde no había dinamismo, no había movilidad bueno, en fin, me ha dado sueño y una segunda parte que, pues no sé, hemos despertado nos hemos puesto las pilas y hemos salido completamente al ataque, a arrollar es verdad que ya llevábamos un gol de ventaja en el descanso, pero creo que la forma de salir en la segunda parte ha sido completamente diferente de lo que hemos visto en la primera en la segunda sí que me he divertido sí que ha habido mucha más movilidad pases al primer toque bueno, ha sido para mí completamente diferente en la segunda lo he disfrutado mucho y nos da mucha moral creo que es una victoria muy importante teniendo en cuenta el clásico de este fin de semana creo que después del parón del que venimos que recordemos que el pasado fin de semana no tuvimos partido de liga llevábamos mucho tiempo sin jugar sin conectar pues bueno, creo que es una forma inmejorable de volver vuelve también Vinicius que desde ese maravilloso inicio de temporada no había vuelto a dar esas buenas sensaciones como las que ha dado hoy así que bueno creo que pocas pegas hoy hay que poner al equipo pero bueno, vamos a comentar y a analizar todo lo que ha pasado en este Shakhtar 0 Real Madrid 5 Bueno, pues empezaba el Madrid con Courtois en portería Lucas, Militao, Alaba y Mendy en defensa Mendy que volvía por fin, la verdad que después de mucho tiempo pues era una gran noticia para el Madrid que volviera a recuperar a este defensa porque bueno, pues ya sabemos la falta que nos hace el tema de los laterales que con Nacho y con Lucas no terminamos de cerrar bien y yo creo que Mendy en este sentido es muy importante para el equipo así que una gran noticia que haya vuelto en el centro del campo estarían Casemiro, Kroos y Modric y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius como digo, una primera parte en la que bueno, ha pasado poco han pasado pocas cosas o a mí me lo ha parecido sí que es verdad lo que decía al principio pues acercamientos algún acercamiento del Madrid también ha tenido algún acercamiento del Shakhtar alguna posibilidad de de meternos el susto en el cuerpo que no puede faltar pero en líneas generales primera parte bastante flojita donde como digo ha costado mucho mover el balón la circulación del balón ha sido muy lenta y al final eso se ha traducido en el juego, lógicamente en el minuto 2 ha habido una primera ocasión para Benzema un disparo que se iba que se iba fuera directamente y insisto con este tema varios acercamientos del Madrid durante esa primera parte pero partido bastante sosote vale no había no había mucho fundamento en el minuto 22 una ocasión para el Shakhtar que salvaba a Mendy en boca de gol fuera de juego yo creo que era fuera de juego en el pase que le dan al al centro al que luego centraría al área pero el primer susto ya bueno no nos quitaba nadie menos mal que Mendy estaba ahí providencial para evitar el primero y en el minuto 37 Lucas que centraba para Benzema pero el balón tocaba en un defensa del Shakhtar en Kritzhov que la mandaba directamente para adentro llegaría el 0-1 en propia puerta bueno un fallo defensivo la verdad que mala suerte para el defensa del Shakhtar que ahí no ha tenido fortuna y nos poníamos por delante bueno pues sin mucho mérito la verdad el partido no estaba siendo realmente bueno en ese sentido estaba bien el Madrid antes del gol tampoco como digo nada de brillantez pero a partir del gol creo que ha estado aún mejor a partir del gol sí que ha habido un cambio en los jugadores también el Shakhtar se ha tenido que ir un poquito más arriba se ha abierto un poquito más y lógicamente los espacios que ha dejado han permitido que pudiésemos llegar más mejor y que al final pues haya terminado el marcador como ha terminado en el minuto 41 había un disparo potente de Benzema que despejaba el portero y llegaríamos así al descanso 0-1 como digo con un primer tiempo bueno del Madrid que ganó en posesión y en ocasiones con acercamientos y algún tiro a puerta pero al final el gol vino a raíz de un error defensivo del Shakhtar y bueno a partir de ahí sí que noté un cambio sí que noté que había más espacios que el partido se volvía algo más dinámico y mejor y empezaría así la segunda parte como digo con este 0-1 y esta segunda parte ha sido completamente diferente ha sido completamente arrolladora también como digo muy relacionado con el hecho de que Shakhtar se haya tenido que abrir más se haya tenido que ir más arriba y haya dejado esos espacios en el minuto 50 una muy buena jugada del Madrid Benzema que se la dejaría a Madrid que metía un pase perfecto para Vinicius que dentro del área hacía una picadita y metía el segundo la verdad que Vinicius hoy ha recuperado unas sensaciones que parecía que había perdido después del gran inicio de temporada que había hecho y bueno hoy ha estado brillante lo ha intentado bastante en la primera parte pero en la segunda se ha salido completamente ha marcado un doblete ha asistido no se le puede pedir más al partido de Vinicius de hoy aquí ya sí que me empezaba a divertir un poquito más era todo mucho más rápido pases más precisos bueno era diferente en el minuto 55 solo 5 minutos después de marcar el segundo jugadón de Vinicius que se iba de 5 he contado hasta 5 se metía en el área recortaba hasta al no sé hasta el linier y metió un golazo 0-3 vaya jugadón de Vinicius o sea ha sido impresionante esta jugada de Vinicius ha sido impresionante de verdad que no no tengo no tengo palabras o sea me parece que que hoy ha estado como digo brillante que no se le puede poner ninguna pega y bueno pues seguiría la mecánica y la dinámica de este Madrid en la segunda parte en el minuto 64 jugada entre Benzema Vinicius y Rodrigo otra vez los 3 de arriba Vinicius que asistía a Rodrigo que de primeras remataba y gol llegaría el gol de Rodrigo 0-4 y bueno Rodrigo siempre tiene algo en Champions siempre parece que en Champions está como más enchufado tiene una estrella y hoy pues ha vuelto a hacer Diana es lo que tienen este tipo de jugadores y hoy también ha hecho un partido impresionante se tenía que atrever más y en esta segunda parte ha ido más arriba más al ataque y se ha atrevido más respondería al Shakhtar posteriormente y haría una buena parada de Courtois la verdad que Courtois las dos o tres ocasiones que ha tenido el Shakhtar salvo la primera que despejaba a Mendy ha estado impoluto tampoco ninguna pega que poner al portero y el Madrid pues que se estaba gustando se estaba gustando tenía ocasiones claras creo que han podido incluso meter más de los que han metido después empezaría Ancelotti a mover el banquillo entraría Marcelo por Mendy lógicamente Mendy después de seis meses de lesión de seis meses parado pues necesitaba no entrar con todo lógicamente no hacer un partido completo sino ir recuperando poco a poco sensaciones y entraba Marcelo que la verdad que es otra alegría verle Marcelo que bueno sabemos que los últimos años no está al nivelazo que ha tenido en los mejores momentos de su carrera pero bueno siempre está bien tener a Marcelo ahí hoy pues tampoco ha tenido muchos problemas ya con el partido 0-4 no ha tenido muchas complicaciones así que bueno habría después un triple cambio entrarían Asensio Fede Valverde Camavenga por Kroos Modric y Rodrigo muy bien los tres en líneas generales como digo Rodrigo tiene una estrella en Champions y se nota y Kroos y Modric pues magia pura es que no no puedo calificarlos de otra manera después entraría Vallejo por Milita bueno ya a última hora y en el minuto 91 ya con el con el partido completamente sentenciado asistencia de Asensio para Benzema que le daba tiempo a controlarla bajarla y disparar para meter el quinto faltaba lógicamente el gol de Benzema faltaba el gol de nuestro líder y oye pues 0-5 partido bastante completo segunda parte bastante completa la primera nos la podríamos haber ahorrado todos y la verdad que muy contenta con ganas de enfrentar ese clásico que se nos viene y que van a pasar cosas lo presiento lo vuelo y nada pues yo creo que moral alta ganas a tope energía positiva a tope y yo creo que ellos bueno pues sí que tienen en la cabeza ese clásico a partir de ya y de empezar a prepararlo y de empezar a manejarlo de aquí para conseguir el mejor resultado posible en Champions vamos bien vamos por buen camino y quiero saber lo que opináis vosotros quiero que me dejéis en los comentarios todo lo que os ha parecido este partido tanto la primera parte como la segunda dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo